hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches cuáles son los cuatro errores que solemos cometer a la hora de hacer campañas en linkedin mi nombre es juan joven wild llevo desde el 88 marketing y estamos aquí para hablar de marketing business to business estamos aquí para hablar de la plataforma social que más es efectiva en cuanto a business to business que es si linkedin pues estos cuatro errores se suelen cometer a menudo no es que sea fácil la plataforma de linkedin no lo es pero si evitas estos cuatro errores seguramente en las campañas que hagas tendrá mucha más efectividad más clics y llegarán más a tu público objetivo entramos en materia bienvenidos bueno antes que nada deciros que podéis hacer clic aquí o podéis suscribiros y darle al like o el comentario os lo agradezco puesto que esto posiciona este vídeo pues todavía mucho más vamos al grano me comentáis muchos que las campañas de linkedin son un poco torticeras de que no acaban de arrancar de que son caras efectivamente linkedin no es una plataforma barata en cuanto a publicidad pero si haciendo una campaña que no es complicado evitas estos cuatro errores pues posiblemente tenga muchísima más efectividad yo lo he probado y funciona el primer gran error es no segmentar como dios manda cuando digo segmentar estoy hablando en tamaño se calcula que para que una campaña funcione bien lo dice linkedin tiene que por lo menos ir a un público de 100.000 personas pero como mínimo a un público de 50.000 o 60.000 personas hay una manera de saber si se está llegando a ese perfil o no en la propia plataforma a medida que vas poniendo segmentación edad de todas esas cosas pues se te va poniendo un reloj a la derecha igual que en facebook donde vas aumentando el número mínimo de gente al cual teóricamente va a llegar a esa campaña vale pues intenta que pase de 50.000 el segundo punto dentro de este fallo número uno que es poner muy poca gente en el segmento o demasiada el segundo punto es seguir la regla 2 más 1 que significa larga 2 más 1 elegir dos categorías y una subcategoría como mínimo o sea dos categorías pues por ejemplo financial advisor y economics y luego el según las una segunda subcategoría la que os venga a gusto pero siempre siguiendo en esta regla que sean más de 50.000 el público objetivo al cual queréis o vais a hacer esa campaña y 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 la regla número 2 nos dice que el graso error que se suele hacer en esta plataforma es desestimar las audiencias personalizadas la audiencia personalizada en linkedin nos permite tres cosas uno retargeting o sea todo lo que entre en tu web que a que sea después un anuncio a la gente que ha visitado esa web 2 subir una lista de correos electrónicos de tu base de datos para hacer publicidad solo a la gente que coincida a base de datos con la de linkedin concretamente hacerle publicidad solo a esa gente y en tercer lugar lo que también funciona muy bien es hacer targeting en base a accounts o sea en base a cuentas imaginaros porque no cogemos la gente que trabaja en siemens en todo el mundo y hacemos una campaña solo para ellos por ahí por ahí por ahí va el tema antes del tercer tema antes del tercer punto que es un error os aconsejo que os apuntéis al curso de linkedin tutorial punto es para perfilar y para ni quedar el perfil y que sea un perfil personal y profesional lo más adecuado posible y lo más b2b para llegar a los objetivos y en tercer lugar el tercer fallo más normal y habitual es no poner presupuesto las campañas de linkedin son caras lo he dicho antes el mínimo que hay que estipular son 10 dólares al día pero no es que a ti meses esos 10 dólares ayuda a linkedin a pensar que quieres hacer una campaña de verdad con tiempo 7 8 10 15 20 días y por 15 dólares 20 dólares seguramente el presupuesto es elevado pero también los resultados lo van a ser cuarto error que solemos hacer usar solo uno de los tipos de anuncios que suele hacer linkedin yo recomiendo usar además de sponsorizar el contenido que es simplemente un contenido patrocinarlo para que llegue a determinadas personas usar en los anuncios de texto que a mí no me gustan mucho pero que es verdad que es otra potencialidad y también usar los email o sea los emails internos de linkedin patrocinados es son tres de las maneras con las que puedes hacer linkedin y una buena campaña estos cuatro errores intenta evitarlos y posiblemente te pueda funcionar pero evidentemente el canal no es todo el mensaje el lead magnet todo forma parte el producto el precio la distribución y también por supuesto la promoción a través de linkedin si quieres saber más apúntate a linkedin tutorial punto es o apúntate en este canal gracias por estar ahí nos vemos en el próximo episodio espero que esto te haya servido y hasta la próxima chao ah 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 ah